Esto surgió hace aproximadamente un mes, fui convocado por la gente del área de cultura de la Municipalidad de Firmat para darle inicio a este proyecto que, bueno, como te decía, va a ser una semillita que seguramente germinará en el 2024, este taller de expresiones musicales que vendrán a dar los alumnos de la materia, investigación y producción de materiales de la educación musical, claro, de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Así que es un evento muy importante que se va a estar dando este sábado a partir de las 10 de la mañana en el Centro Cultural Norberto Lupi, destinado para los niños y niñas de nuestra ciudad, entre 9 y 12 años. Así que, bueno, está abierta la inscripción y están todos invitados. Teniendo en cuenta que son niños y niñas, no hace falta un conocimiento musical, la idea es comenzar, iniciarse, escuchar, vivenciar. Exactamente, redescubrirse o descubrir la música interior de cada uno de los niños y que esto sea quizás el puntapié inicial a, bueno, a despertar inquietudes o curiosidades para quizás el año que viene practicar un instrumento. La propuesta está clara, el área de cultura también es parte organizativa de esta idea. Sí, sí, sí. Esto es en conjunto entre el Centro de Estudios e Investigación de la Práctica Docente, la UNR de Rosario y, bueno, la gente del área de cultura de acá de la MUNI de Firmat. Bueno, uno calcula también que, por ahí, a ser niños más chicos, también un papá y una mamá que se quiera quedar lo puede presenciar. Seguramente, vamos a ver cuántos niños hay, se va a estar dando ahí en el espacio en donde se haya la banda municipal Roque Basali, porque, bueno, como va a ser, no sé si lo dije, pero no hay que tener conocimientos previos de ningún instrumento, no hay que tener conocimientos musicales previos, se va a usar mucho el cuerpo, entonces se va a utilizar el espacio en su totalidad y va a ser un lindo momento para que los niños puedan entrar en comunión con la música. Se pueden inscribir, bueno, acercándose a la MUNI, 18 a 12, o por medio de las redes, tanto del área cultura como de la MUNI Firmat, o en mis redes personales, Mauro Dalosta, me pueden encontrar en Facebook o en Instagram. Y recordemos que es gratuito. Gratuito, de 9 a 12 años, todos los niños y niñas de Firmat están invitados a participar este sábado.